Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna, Salcedo, Vidente y Tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de escorpio para el mes de mayo. Y como siempre vamos a ver todo lo que le va a suceder a escorpio en el terreno sentimental. Si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, como siempre os animo a que comentéis el vídeo que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Bien, vamos a comenzar con los escorpio que estáis solteros. Salen muy buenas cartas para vosotros, escorpio. Bueno, hay muchas liberaciones, hay muchas comunicaciones, llegan personas a vuestra vida pero yo realmente, realmente no os veo en relación estable con nadie. Si dicen las cartas que hay muchas comunicaciones, todas esas comunicaciones son positivas. Ahora sí, yo os digo, si entrara en comunicación con vosotros una persona del pasado que os habéis estado mucho tiempo esperando esta comunicación, en un principio os sentiríais satisfacción. Pero conforme va avanzando la comunicación, os daríais cuenta que todo vuelve a ser lo mismo que entraríais en la misma espiral. Entonces, cuidado con eso, ¿bien? Vamos a ver qué más situaciones marcan para vosotros, escorpio. Vamos a ver. Muy indecisos. Dicen las cartas, como que vais a estar muy indecisos pero felices, ¿bien? Felices con las personas que tenéis en el camino, ¿no? Hay una de las personas que hay una comunicación que dice en las cartas que hay una distancia entre vosotros. Esta persona, cuidado, porque eso lo va para sexo. Esta persona solo... Hablan de pasar el rato y vosotros os vais a dar cuenta. De hecho, de esta persona os vais a retirar, ¿bien? Más adelante, bueno, simbolizan mucho como que vosotros pararéis comunicación o pararéis un proceso de conocer a alguien más, dicen las cartas. Porque no se puede, porque esta persona tiene una situación como que vosotros no estáis dispuestos a cargar con esa situación, ¿no? Hablan de una situación complicada. Entonces, con esa persona, digamos que vais a parar la comunicación, ¿bien? Yo realmente no os veo en relación estable con nadie. Yo veo muchas personas, estas dos personas que yo sí estoy viendo aquí. La que está afuera, dicen las cartas que solo va a sexo. Vosotros vais a dar cuenta, os vais a retirar. Y la otra persona tiene un cargo, tiene algo en su vida que vosotros, pues, en este momento de la vida no estáis dispuestos a cargar con eso, ¿no? Sería un impedimento para vosotros, ¿bien? Vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí. El caso es que la persona de fuera sí os gusta a vosotros, ¿eh? La de fuera sí os gusta, pero... Ahí hay algo que no cuadra, ¿eh? Vamos a ver. Vais a tener algo con una persona que ya conocéis, dicen las cartas, ¿eh? Algo oculto, ¿eh? Si os lo digo. Es algo pasajero, es algo como pasar el rato y ya está, ¿bien? Yo realmente os digo, Libra, que con todas las personas que yo he visto aquí, ¿vale? En el mes de mayo, porque me salí con vida social muy activa, hablando con mucha gente y demás, pues, desde las cartas que con estas personas no vais a llegar a tener una relación estable. Tampoco veo mucho por la labor, ¿eh? También os lo digo. Vais a tener un rollete o algo por el estilo con una persona que ya conocéis, ¿bien? Pero será de una o dos veces, no habrá más. Yo lo que sí os diría, Scorpio, que de cara a futuro, más, más, más futuro, ¿vale? Que no está bien que yo lo diga ahora en el mes de mayo, pero bueno, yo digo que se podría reiniciar algo con una persona que ya en su momento tuvisteis algo. Es alguien que pertenece a vuestro pasado. No tiene por qué haber sido importante. Puede ser una persona que ya habéis hablado con ella o que ya en su momento tuvisteis algo pasajero. Pero esto sería de cara a más futuro, ¿vale? No sería ahora, ¿vale? No sería en el mes de mayo, si os lo digo, ¿vale? Yo en el mes de mayo os veo bien en vuestra posición, os veo felices, os veo con esa capacidad de elegir. Esto sí lo quiero en mi vida, esto no lo quiero en mi vida. Bien, entonces yo con lo cual cartas negativas no veo, ¿bien? Si queréis ver cómo, a ver, como detalles sí que tenéis que tener cuidado, pues que si os gusta esta persona, que os he dicho que está afuera, pues que sepáis que eso lo va a pasar el rato, ¿bien? Vamos a seguir con los, Libra no, perdón, Scorpio, que estáis casados y como no, los que estáis en pareja. Y ya estáis casados y como no, los que estáis casados y como no, los que estáis casados y como no. Y ya estáis casados, ¿bien? Porque marca clarísimamente, ahí estáis en otra etapa. A ver, yo no quiero que me malinterpretéis, pero aquí hay falta de espacio, ¿vale? Hay falta de espacio, hay falta de... Estáis muy pegados, muy pegados, 24 horas, muy pegados para todos, que está muy bien, ¿vale? Pero que dicen que, como yo lo veo aquí, que puede llegar un momento de agobio, que esto se puede volver algo tóxico. Entonces, cuidado con esto, ¿bien? Cada cual necesita su momento, cada cual necesita su espacio, ¿bien? Eso por un lado. Vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí, Scorpio. Mucha fuerza entre vosotros en vuestro amor. En vuestras relaciones, una relación sólida, dicen las cartas. Hay uno de los dos que va a tener celos. Yo creo que vosotros, Scorpio, vais a tener celos. Hablan las cartas de una situación de celos. Tienes que tener cuidado con estas cosas, ¿bien? Porque son celos que no son necesarios, no son reales. No estáis viendo algo, no tenéis una razón de peso, ¿vale? Lo que simbolizan las cartas. Cuidado con esta situación. Porque esta situación, pues, podría generar un conflicto que la pareja os vea de otra manera, ¿vale? Entonces, cuidado con esta situación. También hablan las cartas como de que vais a tener un problema con una figura materna. O una figura materna está muy pendiente de vuestra relación. Hablan de demasiado pendiente de la relación, ¿vale? Tienes que tener cuidado con eso porque estancaría también. Bien, simbolizan las cartas que tenéis muchos planes de cara a futuro, incluso, esto para los que no estéis conviviendo aún, dicen las cartas, que os podríais plantear una convivencia más adelante. Bien, esto sí. Aquí sí interfiere el problema materno. Aquí sí interfiere. Puede ser que esa convivencia sea para zanjar ese problema materno, ¿vale? Ese control que hay tan raro aquí. De las cartas que os plantearíais eso, pues, para desvincularos un poco o para hacer vuestra vida un poco aparte de esa figura materna. ¿Bien? Vamos a ver qué más situaciones marcan para Scorpio. Si os he dicho Libra, perdón, no es Libra, es Scorpio. ¿Sabéis qué pasa? Que como antes he estado grabando Libra, pues, a veces me lío, pero no estoy pensando en Libra, estoy pensando en Scorpio. Vamos a ver. Vamos a ver, Scorpio. Scorpio. En el mes de mayo vais a hablar esto, también vais a hacer un viaje. Puede ser que incluso en el viaje que hagáis hay familia o va familia con vosotros, van familiares. Esto no lo queréis vosotros, vosotros queréis solos, las cartas que queréis una intimidad, ¿no? En este caso, pues, podría haber un choque. Son cosas que se van a hablar y finalmente os digo que llegaréis a un acuerdo, ¿no? Pero evitar ese choque, ¿vale? Porque hay alguna de las partes que quiere llevar algún familiar o algo por el estilo, ¿bien? Entonces, vosotros no estáis por la labor de que a ese desplazamiento, ese viaje, pues, vayan más personas, sino que vosotros queréis ir solos. Hay amor entre vosotros, si yo lo digo, simplemente, pues, bueno, estos pequeños conflictos que yo me veo en la obligación de deciroslo, pues, para que los tengáis en cuenta, que si podéis evitarlos, que los evitéis, ¿bien? Os repito que los que no estéis en convivencia, en el mes de mayo ya se hablaría de convivencia, ¿bien? Con lo cual, se daría la convivencia más adelante, para evitar, porque hay un agobio por parte de una figura materna, ¿bien? Y para evitar esos agobios, pues, se haría esa convivencia, se daría. Que más, corazones, que deciros, que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal, para no perderos nada. Y los que queráis una consulta personalizada conmigo, que llaméis a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré, como siempre, encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de mayo fabuloso. ¡Gracias!